El primer siniestro tuvo lugar a las 2 menos 20 en la ruta 6 a la altura del kilómetro 67-500. Un motociclista que se desempeñaba como funcionario policial en la zona, volcó por causas que se desconocen, falleciendo en el acto por la entidad de las lesiones. Se trataba de JED de 20 años. Sobre las 5 y media en la ruta 101 y el kilómetro 23, chocaron dos motos de frente. Allí hubo como saldo tres personas heridas. Todas fueron trasladadas a la capital con distintas heridas de gravedad. Ya sobre las primeras horas de la mañana, Caminera debió concurrir a la entrada a Pando, más exactamente al kilómetro 28 de la ruta 8. Allí, una moto chocó contra un taxímetro al querer ingresar a la ruta y no ver el vehículo. El conductor del Birodado fue el único lesionado grave y al efectuársele la espirometría, le dio positiva con un alto porcentaje de alcohol en sangre. Cinco minutos antes, pero en la intervalnearia y ya Anastasio, una camioneta se salió de la ruta envistiendo una garita y volcando. El único ocupante fue un joven de 23 años que resultó con heridas graves, siendo derivado un nosocomio particular en Canelones. Aquí también la espirometría dio positiva. En la ruta 5 y el kilómetro 36, una camioneta con tres ocupantes despistó saliéndose de la ruta por causas que intentan esclarecerse. El resultado fue de dos heridos graves trasladados a Canelones. El conductor salió ileso, pero la espirometría arrojó un resultado positivo con dos decigramos de alcohol por litro en sangre. Y por último, sobre las 10 de la mañana, en la intervalnearia a la altura del kilómetro 47.500, dos autos chocaron obstruyendo la ruta hacia el este por varios minutos. Un vehículo quiso ingresar a la ruta, chocando contra otro que se dirigía hacia afuera. Como resultado, los dos conductores mayores de edad resultaron con heridas leves, siendo atendidos en el lugar.